Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber cómo valora la gestión de su gobierno al frente de Metro de Madrid. Gracias. Señora Cifuentes, he de reconocerle que durante un tiempo ustedes me engañaron. Me engañaron, lo reconozco. Ustedes me engañaron porque yo llegué a pensar que eran buenos gestores. Luego es verdad que cuando entré a la universidad y empecé a cursar estudios en economía, y sobre todo después de la universidad y viendo cómo han gestionado la crisis, me di cuenta que de buenos gestores tienen lo justo. Yo creo que alcanzarían un cinco raspadillo como partido y como gobierno. Pero no me preocupa que me hayan engañado a mí, porque ya he salido de ese engaño, me preocupa que todavía a día de hoy haya algún español o algún madrileño que siga pensando que ustedes son buenos gestores. Porque claro, es buena gestión, por ejemplo, que ustedes hayan tenido que gastar 400 millones en sentencias perdidas con la universidad, o que hayan construido una carretera, la M45, que ha costado 490 millones de euros y que tengamos que pagar más de 2.000 millones de euros todos los madrileños, es decir, un 400% de rentabilidad, eso es buena gestión. O es buena gestión que hayan enterrado 100 millones de euros en un patatal llamado Ciudad de la Justicia y que siga todavía sin ver resultados. O que hayan dilapidado el patrimonio de la Comunidad de Madrid en vivienda pública, mal vendiéndola y perdiendo 100 millones de euros, ¿eso es buena gestión? Yo creo que no. Y cuando quiero poner más ejemplos, hablo de Metro de Madrid, que es el paradigma de la mala gestión, de la mala gestión de su partido en la Comunidad de Madrid. Porque claro, cuando hablamos de que se bajan el número de usuarios como consecuencia de la crisis, bueno, pues es lógico tomar medidas. Pero cualquier pequeño comerciante, no hace falta irse a Harvard a estudiar, cuando ve que bajan el número de usuarios, el número de clientes, lo que hace son dos cosas, fundamentalmente. Ya le digo, cualquier pequeño empresario, cualquier panadero, cualquier dueño de un taller, lo que hace es bajar los precios y mejorar el servicio. Bueno, pues es exactamente lo contrario a lo que hicieron ustedes. Ustedes subieron los precios, subieron las tarifas y empeoraron el servicio. Desde el año 2006 ustedes han duplicado el precio del Metrobús, duplicado. Y ustedes han aumentado las frecuencias, 8, 10, 12 minutos en el Metro de Madrid. De ahí esas medidas, las consecuencias que tenemos ahora. Siete años consecutivos, siete años consecutivos en pérdidas en Metro de Madrid. Siete años. Casi 500 millones de euros de pérdidas acumuladas en Metro de Madrid. 500 millones de euros. Que le puedo dar muchas otras opciones para gastar 500 millones de euros. 500 millones de euros. Pero es que en su gobierno en 2015, cuando ya gobernaba, 72 millones de euros en pérdidas. 72. Siete veces más de lo presupuestado. 72 millones de euros en pérdidas. Que son 2,5 veces más que las pérdidas de 2014. Eso con su gestión en Metro de Madrid. Entonces, no lo vuelvan a decir otra vez que ustedes gestionan bien. Se lo pido, por favor. Imagino que en su intervención nos dirá que en 2016 las cosas van bien, que van a poner en marcha medidas. Ojalá que sea así. Cuéntenos las medidas. Pero sobre todo, póngalas en marcha. ¿Sabéis por qué? Porque o bien por el servicio o bien por el bolsillo. Al final siempre perdemos los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.